Vamos pa' ahorrado, camine vamos, para que juntos una aventura allí vivamos. Hola amigos de Camine Vamos, otra vez con ustedes un nuevo capítulo, un nuevo lugar para conocer, una nueva aventura. Vamos a ver que les traemos para ustedes, miren, una cosa muy colonial que están viendo al fondo, una cosa maravillosa. Ya les vamos a contar de qué se trata, porque nos venimos para el Rancho de Martín. El Rancho de Martín es una nueva apuesta, un nuevo lugar en el municipio de Urraba, Antioquia, carnitaza, ay vea, maravilloso. Así que, con Andrés vamos pues y camine, vamos a conocer este lugar. Camine vamos. ¿Cómo es hermano? ¿Cómo va todo? Excelente, acá un nuevo capítulo, un nuevo programa acá con ustedes. Qué bueno hermano, me alegra mucho tenerlo. El Rancho de Martín. Sí señor. Bueno Jorge, cuéntame, ¿qué es el Rancho de Martín? El Rancho de Martín para mí es un lugar mágico, que te lleva a la época de nuestros padres, nuestros abuelos, de casas coloridas, de mulas, de arrieros, de balcones hermosos. En el Rancho de Martín no solo vas a encontrar unos cortes de carne espectacular, al mejor al estilo de la parrilla argentina, sino que vas a encontrar un lugar tranquilo, donde puedes compartir con tu familia, con tus amigos, de un buen licor, de una buena vista, algo espectacular. ¿Invita a la gente de una vez? Todos cordialmente invitados para el Rancho de Martín, es algo espectacular y yo sé que les va a gustar. Bueno, me va a contar un poquito más de la historia. La historia específicamente te la puede contar más mi compañero Daniel, te invito para que hablemos con él. ¿Y Daniel quién es? ¿Dónde está? Daniel, que te diera yo, es un amigo de niñez, de mi cuadra, de mi barrio, de esos con que jugamos pistoleros. Él fue el que, digamos, por accidente inventó el Rancho de Martín, que yo creo que él te puede contar más de esta historia. ¿Y él me dijeron que estés en la parrilla? No, claro, él es el parrillero, en este momento lo tenemos, vea. Oiga, lo que les gusta a ustedes, vamos a hacer una carnita o algo, ¿vale? Claro, vámonos con un churrasco, una punta de vianca, un corte súper especial. Camine, vamos. ¿Qué les gusta a ustedes? ¿A mí les gusta a Martín? ¿Qué más, mi hijo? ¿Cómo estás, parcero? ¿Bien o qué? No, señor, todo en orden. Oiga, lo veo aquí muy bueno, muy chévere, vea, con la carnita, con lo que está haciendo usted ahí, hermano. Mijo, una piñita, ¿sabes qué? Es el acompañante de los platos de nosotros, vea. Piña, piña, ¿sabes qué? Maravilla. Sí, señor, le gusta mucho a la gente. Estaba hablando con Jorge y me mandó para donde usted, usted se llama Daniel. ¿Cierto? Sí, señor. Daniel, ¿por qué Daniel, Jorge y el Rancho de Martín? Yo no entiendo eso. Mijo, vea, el Rancho de Martín, o al menos ese nombre nació porque mi hijo le llama Martín. Ah, ok. Entonces pusimos el Rancho de Martín, no tiene nada que ver ni con Daniel, ni con Jorge, ni con... Bueno, amigos, de camino y vamos. Ya estamos acá en la parrilla, listos para preparar. ¿Qué vamos a preparar? Mijo, vamos a preparar unas costillas, una hamburguesa y un solomito. Ah, no, maravilloso. Listo, entonces venga, démosle aquí, vea. Vamos a montar entonces, este, solomito, sal gruesa para el solomito, pimienta, listo. Y vamos para la parrilla, no necesitamos más. Listo, ¿qué más ofrecen ustedes acá? Mijo, el Rancho de Martín se especializa en cortes de carne, básicamente el fuerte son cortes de carne de res, solomito, churrasco, punta de anca. Y adicional a eso, hamburguesas de res, obviamente, costilla de cerdo, lomo de cerdo, pechugas, salmón, todo a la parrilla. No manejamos nada fritos, nada. Esto es maravilloso, señores, maravilloso. Vea, ¿qué hago yo aquí? Ah, que usted me trabaje. Oiga, ¿cuál fue la historia del Rancho de Martín? ¿De dónde surgió? ¿Cómo fue la historia? Me dijo, vea, es muy fácil. Yo era comercializador y productor de cítricos, de naranjas. Sí. Y donde hice la bodega para comercializar, me sobró un lote y puse un estadero. Todo el mundo me llegaba a preguntar que qué había para comer y no había. No había nada. Yo lo único, lo único que me dio sabía hacer era asado. Yo dije, pongamos una parrilla aquí y digamos que ahí nació. Fue un éxito total por el tema de parrilla que no es muy común en los pueblos. ¿Cierto? Entonces, ahí nació el Rancho de Martín. ¡Vamos! Oiga, ¿qué calor había acá? ¡Jejeje! ¡Ah, salve como la Argentina! Ustedes no imaginan el calor que tenemos acá. Ese es el trabajo arco de los parrilleros. Pero miren las delicias que la camugaza, suelita, están pero deliciosas. Cuéntame por ahí, si te hay una anécdota de un argentino. Pues resulta que cuando íbamos a empezar con la iniciativa, llegó un argentino a Támesis. Que fue donde nació el Rancho de Martín Realmente, de Támesis, sí señor. Entonces, un mochilero y el hombre se amañó y me dijo que se quería, que yo lo conocí, que quería quedarse allá. Entonces yo le ofrecí trabajo y entonces empezamos a trabajar juntos y él me pulió de una muy buena manera en el tema de parrilla, que soy un especialista en ese tema. Entonces, hermano, digamos que se le aprovechó todo el conocimiento que ellos tienen y de ahí para adelante. Porque él estuvo conmigo como dos, tres meses y siguió su camino y dejó ese legado ahí en Támesis, digamos. Bueno, oiga, me parece muy bien. ¿Qué otras cosas nos ofrecen acá? Mijo, tenemos hamburgueras y son de muy buena calidad porque son hechas con carne madurada, con la misma carne que manejamos aquí. Que son carnes de muy buena calidad, con un grado de maduración excelente. Son artesanales y son exquisitas. Oiga, qué piñama buena. Es una de la comunidad piñama. Es una de la comunidad piñama. Es una de la comunidad piñama. Necesitamos que se vengan todos por el municipio de Urrao y que vengan dónde. Listo, entonces quedan todos cordialmente invitados al municipio de Urrao. Excelente municipio, muy buenos atractivos turísticos, muy buen paisaje y principalmente aquí al Rancho de Martín, que queda ubicado aquí en todo el parque principal. Por aquí los esperamos. Bueno, amigos, ahí están todos invitados al Rancho de Martín a disfrutar una buena comida, a disfrutar de este calor humano, de este estilo paisa, de este estilo súper bacano, un estilo súper parchado para que vengan, se relajen en familia, compran, disfruten, comen, pasan rico. Acá en el Rancho de Martín, en el municipio de Urrao, en Ciudad, en todo el marco del parque principal. Ahí vamos a seguir mostrándoles cómo es que es la patrilla. ¿De qué se trata este plato? Es un plato de costilla de cerdo, adobado con una salsita a base de chimichurri y salsa barbecue, acompañado con papa al vapor, piñaza y arepa más paisa que cualquier cosa. Y una salsita, una salsita pebre, que es una salsita chilena, parecida a un pique gallo, pero una belleza. Yo no sé si se me lo dio para exhibir o para comer, pero ya me lo estoy comiendo. Coma, coma ahí, coma ahí con el amigo de la cámara. Todos los invitados de acá, ahorita me comento conmigo, yo estaría atrás, me amabiano. Todos los invitados, diles esas cosillitas tan ricas, a ustedes que a mí les gusta venir a comer. Vengan donde al Rancho de Martín a disfrutar, costillas, hamburguesas, los lomitos, puntadiancas, churrasco. Oiga, ¿lo dije bien o no? Señor, una belleza, así es. Los invitados de ahí, muchas gracias. Con mucho gusto, hágale pa. Buen provecho. ¿Qué más bien o no? ¿Qué más hermano? Muy bien, ¿y vos? Ya, como a mí me gusta comer, me vine con este plato para acá, me mandaron para acá. ¿Cómo es que es su nombre? Juan José. ¿Cómo está Juan José? Muy bien, muy bien, ¿y vos? Bueno, cuéntenme, ¿qué tienen ustedes acá en este lugar tan bonito? Bueno, en el bar del Rancho de Martín tenemos licores nacionales, licores importados, extranjeros, tenemos muy buenas cervecitas nacionales, además tenemos unas limonadas y unos huecos muy bacanos, que no son tan convencionales. Tenemos de mango fresas, limonadas de hierbabuena, de cereza, por ejemplo, esta limonadita que tengo aquí, de hierbabuena, muy bacana para acompañar esa punta de anquita y esa costilla. Entonces, ¿esto es de hierbabuena? Sí, señor. ¿Y entonces a quién se le ocurrió coger una hierbabuena y ponerla en una limonada armada? Esa es la punta de la salud. Oye, aquí hay una limonada. También pues licores importados nacionales, cervecitas, limonadas no convencionales. Unos traguitos bien fríos, con buen hielito, acompañados con ese calor de esa carnita al estilo argentino. Porque esa carnita está muy rica. O sea que acá se viene, se toma una cervecita y se antoja a la parrilla y se come un churrascito, unas costillitas. Maravilloso, invita a la gente para que vengan al bar Rancho de Martín. Todos invitados al Rancho de Martín, como lo dice el amigo, buenas carnitas, buenos tragos, buenas cervecitas, unas limonadas, juguitos, una música suave para que podamos conversar y pasar un rato bien bacano aquí en el Rancho de Martín. Bueno, yo lo dejo trabajando y me voy a comer. Buen provecho. Gracias, estuvo bien. Con mucho gusto. Me estoy tomando una deliciosa taza de café paraíso y en este momento me encuentro con Milena. Hola. ¿Cómo está Milena? Muy bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, muchas gracias. Saluda a todos los televidentes. Hola, ¿cómo están? Que están allá súper pendientes. Bueno, Milena, usted, ¿qué es acá en Café Paraíso? Bueno, mi nombre es Milena, yo soy en estos momentos la administradora de cafés especiales del Paraíso. En estos momentos me encargo de toda la parte, digamos que comercial y toda la parte de producción también arriba en la planta. Bueno, entonces acá tenemos el punto donde venimos a tomarnos el café, ¿cierto? Claro. Pero ustedes tienen una planta. Sí. Bueno, cuénteme, ¿desde dónde se nació la idea de Café Paraíso? ¿Quiénes trabajan? Bueno, Café del Paraíso nació aproximadamente en el año 2014. Nació con una convocatoria. En esos momentos yo ya estaba recién graduada de la institución educativa Valentina Figueroa y salió la convocatoria. Como la institución educativa es rural, entonces digamos que había el recurso como para que este proyecto se diera por medio de recursos de la gobernación y de la alcaldía, que en esos momentos estaba Luis Eduardo y el rector era Jorge Alirio Echeverri. Nos presentamos a la convocatoria aproximadamente 42 personas. De esas 42 personas seleccionaron a 16 personas, que en estos momentos digamos que hicimos todo el montaje de cafés especiales del Paraíso, hicimos empanadas bailables, también hicimos bingos bailables en la comunidad porque de igual manera pues nosotros nunca hemos sido de recursos económicos, entonces no teníamos esa posibilidad de pedirle a nuestros padres que nos apoyaran económicamente para sacar adelante el proyecto. Empezamos a hacer todo esto, a mentalizarnos, muchachas, nosotras podemos, éramos muy jóvenes, habían algunas que tenían, comenzamos en las edades entre los 14 y los 24 años. Entonces, digamos que teníamos niños que todavía no se habían graduado, todavía estaban en la escuela, todavía estaban pues en el colegio y fue muy complicado porque igual uno no más quiere pues ese grado de madurez como para un negocio de esta magnitud y comenzamos, no, tuvimos digamos que muchos altibajos, tuvimos momentos en que nosotros trabajábamos hasta un mes sin recibir un solo peso para recuperarnos, digamos que de alguna mala inversión que hicimos, entonces no, en el momento Cafés Especiales del Paraíso cuenta con una planta de producción que queda en la vereda de Pavón y allí se hace todo ese proceso de café, lo recibimos en pergamino seco, hacemos acompañamiento a nuestros caficultores para enseñarles cómo se produce un café de excelente calidad y se les bonifica a un precio muchísimo mejor por ese trabajo tan bonito que ellos hacen en las fincas. Además de esto, digamos que le damos su valor agregado en nuestra planta donde se les retira todos aquellos defectos de forma manual y se garantiza que sea un producto de excelente calidad. ¿Qué más te cuento? Tenemos este punto de venta que lo hemos ido digamos que haciendo dar a conocer, así estemos pues digamos que en el parque, que obviamente se da a conocer, pero sí dándolo a conocer a varias personas del municipio, del departamento, con productos de excelente calidad, tenemos capuchinos, tenemos ricos granizados, vendemos muchos productos locales, tenemos miel de abeja, también manejamos el tema de la panela que es tan importante y que es un excelente acompañante para el café filtrado. Bueno Milena, muchas gracias por su historia, pero yo sí quiero ver cómo es que es todo. Usted me invita allá, voy o qué, o vamos. Bueno ya, ya usted conoce acá Andrés pues digamos el punto de venta, ahora es momento de irnos a que conozca toda la parte de la planta de producción, todo lo que nosotros hacemos, cómo recibimos el café, cómo ya damos por terminado el producto del café y que ya llega acá a ese punto de venta donde lo comercializamos, venga vámonos de una vez para favor. Nos vamos, listo vea, acá me estoy tomando un rico y delicioso café especial acá en Paraíso, cierto, pero de dónde sale este café, cómo llega a estas tazas y cómo llega a hacer un café tan rico, pues vamos a ir a conocer, vamos a irnos allá a donde lo procesan, donde lo hacen, vamos a ver si nos van a recolectar, mejor dicho, nos vamos. Así que muchas gracias señor Milena. No, con todo el gusto, gracias a ustedes. Bueno, vámonos. Listo, vámonos. Listo, vámonos. Y usted nos le tomó ahí. No, ya. Ahí me lo tomó. Ya lo probé. Ya, camina vamos más bien. Bueno, amigos, de camine vamos y ya estoy en este momento en la vereda Pavón, la concentración donde está la tostadora y toda la maculación de este café, el café Paraíso, que lo encontramos allá en el parque, allá estaba con Milena y Milena me dijo, no, que vaya, que arranque para allá, para que le muestren cómo funciona todo y acá estamos. Entonces yo voy a entrar, así que acompáñenme porque vamos a mostrarles todo el proceso, el proceso de cómo llega el café a sus hogares, esas deliciosas tazas de café que nos tomamos, cómo llega. Aquí les vamos a mostrar, vamos a ver con qué nos encontramos en este lugar, así que camine vamos, acompáñenme pues. Buenas. Buenas, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué va? Muy bien, ¿y usted? Andrés, mucho gusto. Mucho gusto, Adriana. Estaba con Milena. Cuéntame. Allá tomándonos un cafecito, ¿cierto? Claro que sí. Y entonces me mandó para acá. Me dijo que no, que vaya, que allá eran las muchachas, que le van a mostrar cómo es el proceso del café. Celebres. ¿Cómo es su nombre, Perlman, primero que todo? Mucho gusto, Adriana Sepúlveda. Ya, aquí les presento a Adriana, que es la que nos va a estar atendiendo, la que vamos a estar con ella haciendo todo el proceso de, bueno, usted trabaja, yo voy a estar viendo cómo lo hace. No, ¿cómo así? Usted viene a ayudarnos acá. ¿También? Sí, a mí me dijeron que usted venía a ayudarnos el día de hoy. ¿Y qué me va a poner a hacer? Bueno, primero que todo, hay que recolectar el café para poder hacer todo el proceso. Así que camine, vamos. Pues, ay Dios mío. Oiga, ya estamos aquí. Oiga, me pusieron a trabajar estas muchachas, vea. Claro que sí. Miren, pues, la desproporción que tenemos en los cocos, vea. Ah, eso, eso, eso no debería ser así. Ahora sí, vea, me le puse las botas y estamos listos aquí ya en el cafetal, porque vamos a mostrarles cómo es la recolección del café. Entonces, ¿eso cómo se llama? Eso se llama canazos y cocos recolectores de café. Listo. ¿Y usted por qué el más chiquito? Pues, por, por, por... No, no diga más nada. Listo, vamos a coger café. Muy fácil, pues, por proporcionar el tamaño, como que no, eh. Ya, Viviana, por acá también nos acompaña la finquera. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, venga por acá un poquito. Bien pueda, bien pueda, señorita. Subamos mientras, eso, por aquí nos vamos acomodando. ¿Cómo está usted? Muy bien, excelente. ¿Listo, vamos bien o qué? Yo miro. No, mi hijito, me hace el favor, y en verdad que sé acogerme, pero el grano solo maduro. Encuentro mucho verde, vea. Mucho verde. Ah, venga, venga. Me parejo mal el proceso. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Solo maduro, por favor, porque estamos hablando de café especial y el café especial que recolesta solo el maduro. Solo el maduro y que así, ¿sí o no? Sí. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Muy bien. ¿Y cuántos kilos tengo que cogerme para tomarme una taza de café? Por ahí una carga, 125 kilos. ¡Uy, no, uy, no! ¿Cómo que no? Claro, y entonces es que vinimos a trabajar. Vinimos a trabajar. Usted me está acorchando y me está gozando hoy, entonces ¿cómo no vamos a aprovechar de usted? Colabore. Claro. No, estoy esperando que acabe. Agáchese, agáchese. Ve donde se sentó. Le dije que agachese y se sienta. ¿Cómo que? No, pues ¿cómo que descanso? No, pues ¿cómo que descanso? Qué pena, qué pena. No, vinimos a trabajar, a trabajar. No, no. Descanso, el descanso nos lo tomamos en la hora del almuerzo. Nosotros, pues como productores, lo que hacemos es hacerle pues el control ideal al café. Hay que tenerlo bien abonado, bien deshiervado, hacerle las podas que necesita el café, porque el café también se debe, pues debe tener una poda, ¿cierto? Y entonces con la abonada obviamente nos van a salir los granos ideales y óptimos para poder recolectarlo, ¿cierto? Entonces la idea es por eso recolectarlo maduro. ¿Por qué? Porque nos va, o sea, a pesar de que nos va a garantizar la calidad. La calidad. Eso, la calidad, qué pena. Oh no, no me preocupes. Tranquila, si yo me equivoqué, usted también tiene derecho. La calidad, nos garantiza la calidad y además nos da más platica en el bolsillo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo me pongo y recolecto todos los granos verdes va a tener menos peso. Entonces a la hora de yo irlo a vender al laboratorio de cafés especiales del paraíso me va a pesar menos, ¿cierto? Entonces estoy perdiendo platica y es algo que los productores no tenemos. Obviamente hay que ganar platica también. Obviamente. Entonces, Café del Paraíso le compra a los finqueros de por acá cerca, ¿cierto? Sí. Ah, o sea que es un trabajo mancomunado con toda la comunidad, vea qué bonito. Sí, nosotros le hacemos una trazabilidad al café para saber si su café es óptimo o no para comprárselo, ¿cierto? ¿Cómo que óptimo? Bueno, le hacemos todo el proceso a cierta cantidad de café y así hacemos la prueba de taza y analizamos que le hace falta su café para que pueda ser vendido en nuestra tienda. Y tiene que tener un sabor especial o qué, eso lo hacen ustedes con la acatación. Sí. Ahorita vamos a acatar, yo también le digo, está bueno, está maluquito, échale un poquito más de abono, azúcar en la raíz del palo. Sí. Eso no, como para que quede dulce. Azúcar, sí. Sí. Eso no funciona, si yo le echo azuquita no queda ya café dulcecito. No. Eso le siembra un par de panela al lado y verá. Bueno. Vamos a cogernos esos cinco kilos, pues. Vamos a cogernoslo y vamos y lo tostamos y hacemos todo lo otro. Y le sacamos la libra, listo. Hágale, pues. Listo. Ahora sí, ahora sí. Bueno, después de recolectar el café, que vemos la proporción de café aquí, todo lo que yo cogí, un poquito. Claro, a lo que me sacó la mitad de acá para allá. Yo no le saqué nada. Sí, eso hizo. Ahora ya tenemos el café, cinco kilos que era la meta, ¿cierto? Claro que sí. Sí. Digamos que es cinco kilos. Digamos. Digamos. Ahora, ¿qué sigue? Sigue la expulpada. Bueno, listo. ¿En qué consiste la expulpada? Bueno, consiste en ingresar el café a esta tolva, ¿cierto? Sí. Y lo que nos va a hacer la máquina es quitarnos toda esta cascarita de color rojo que vemos acá y nos van a salir los granitos así. Bueno, ¿y eso tiene motor o...? No. Manual, eso es lo manual. No, de todo. No, de esa carita de tristeza. Van a explotar. Como los antiguos. Es que vinimos a trabajar. Bueno, eso es el antiguo, listo. Vean, pues, para que ustedes también vengan a vivir esta experiencia de recolectar el café, lo echamos acá. ¿Demasiado? Me sacó todo el mío para poder quedar bien, es que así es él. Listo, entonces se lava. Luego hay que llevarlo a secar o ya lo llevamos a la tostadora. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Y entonces hay que secarlo. Claro. No, tú tienes, vea, para que volvemos a insistir, hay que valorar el trabajo del campesino, de este trabajo arduo, que yo pensé que íbamos, los cogíamos y ya no íbamos a tomar una taza de café. No. Es que usted cree que... Qué moral. Porque el café especial cuesta tanto, por eso mismo. Por el trabajo que hay que realizar. El trabajo que hay que hacerle y el proceso, es que esto no es solo ir, sembrar el café, vengas pulpe y vámonos a tostar y ya. Bueno, listo, este proceso no lo vamos a hacer pues por cuestiones de tiempo, pero entonces hay que dejarlo fermentar en agua o en seco, por 24 horas, 12 horas, bueno, dependiendo el trabajo. Nosotros nos vamos a ir, ya para... Claro que sí. Para el tostado. Yo voy a ir a cobrar el trabajo allí donde la abuela. ¿Qué dieron? Ah, ¿qué dieron? Ya. Yo voy a ir a cobrar, venga, que... Ay, no puede. Hay que cobrar, venga, camine, vámonos, cobramos, cobramos y nos vamos, y nos vamos para allá, para la fábrica. Ah, no le acabo, es que a cobrar. Con chubitos. Con chubitos, sí lo ve. Con chubitos, sí lo ve. Ya, a mí me fue tomada para acá. A ver usted, ni un peso. Ah, así es que... A ver, ey, listo. Listo. No, no vuelvo a trabajar. No le, yo no vuelvo a trabajar, que yo tengo... Media tonelada, media tonelada. Pues imagínese, no cogió ni siquiera el que se va a tomar. Vio. No cogió ni siquiera el que se va a tomar. Bueno, listo, oye, muchas gracias. Vea, aquí ya tenemos las personas de la finca, la abuela, alias la abuela siempre. Blanca, blanca, ahí me dijeron que se llamaba blanca. Sí, pero vale a la abuela. Vale a la abuela. Y por estar acá con nosotros y acompañarnos en este proceso. Yo le cogí ya prácticamente una carguita para que... Ni para tomarse la taza de café y tiene una carguita. Vámonos para... Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Seguimos el café, ¿cierto? Recolectamos café, hicimos el proceso de espulparlo, sacamos la almendra y ahora... Bueno, ahora sigue que el café está en pergamino seco. Necesita una humedad máximo de 12, de 9 a 12. ¿Cómo así la humedad es qué? Eh... La humedad es lo que se encarga el productor en la casa, en la marquesina de darle el secado. Para que acá nos quede el café seco y las máquinas nos puedan hacer pues como todo el proceso bien hecho. Porque las máquinas, por decir esta trilladora, si el café estaba muy húmedo, ella no lo trilla. Entonces, lo machaca y... Ah, ok. Es diferente. Entonces... Bueno, listo. Pasamos al proceso de trilla. ¿Eso le da? Bien, puede dar. Ah, claro. Es que se me había olvidado que usted venía a trabajar. ¿Le tocó o qué? Sí, claro. Listo. Después de este trillado ya tenemos la almendra acá listica, ¿cierto? Claro que sí. Ya tenemos la almendra. ¿Ahora qué sigue? Claro que sí. Camine, vamos. Le mostramos pues para que nos ayude. Camine, vamos. Bien pueda. Aquí todo es trabajo, por Dios. Acá todo es trabajo. Pasamos a hacerle una selección manual de la almendra sana a la pasilla. Entonces, por acá te vamos a mostrar cómo hacerlo. Es recolectar todos los defectos del café. Lo que vamos a hacer es ingresarle el café a la toscadora. Ya está en una temperatura adecuada de 200 a 220. Que lo ingresamos y procedemos a vaciar el café. Iniciamos el cronómetro para tener las bisácoras del tiempo. Abrimos el aire y procedemos a anotar minuto a minuto la temperatura. Después del proceso de tostión pasamos a darle la calidad al café con una pequeña acatación que se le hace de muestra. Entonces, acá vamos a hacer una pequeña demostración de lo que se hace. O sea, ahora sí vamos a tomar café. No, pero es que desde hace rato yo vamos a tomar un café y nada. Que hay que cogerlo, que hay que lavarlo, que hay que llevarlo. No sé a dónde. Tranquilo. Lo bueno demora, se hace esperar. Lo bueno es para esperar. Así ve. Entonces, aquí veo una pesa para pesar el pocillo. Vamos a... Esto es una... Usted pesa el pocillo para ver si el cliente puede poner. Claro. Voy a ver si usted es capaz o no es capaz con él. Si es capaz. Listo. Lo ideal es no pesar el pocillo. Vamos a pesar los gramos de café que vamos a adicionar por cada taza para probar. Ok, perfecto. Para que un café de buen café, todas las cinco tazas. Si al bacal le estamos haciendo la simulación de cómo se hace una café. Todas las cinco tazas tienen que tener el mismo sabor, el cuerpo, el aroma, la fragancia. O sea, todo lo mismo. Si un... Con una mera taza que me salga con defecto, con eso tiene el café para nosotros. Y ahí eso lo hacen ustedes probando el café. Sí. O sea que ustedes ya tienen... Olé. 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 Vamos a hacer el proceso pues. Aroma. Ese es el aroma. Ahí vamos a identificar lo que es el aroma. Olé. 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 El aromón. ¿Listo? ¿Después de qué? ¿Ahí más o menos, sí o no? Sí, no hay problema. Después de eso vamos a pasar a identificar la fragancia del café. Entonces, hacemos esto. Y va a tratar de identificar a qué le duele el café. En ese momento lo que vamos a hacer es romper taza. Bien, pueda. Pero no, no. Ya ahí me dañó el café. Lo voy a regañar porque me dañó el café. Se me dijo que rompiera la taza. Ah, con una cuchara. Usted tiene que esperar que yo le explique por qué se llama romper taza. ¿Qué quiere decir romper taza? Es que vamos a coger con el, en vez de la cuchara. ¿En vez? ¿Ese sí le llama eso? Pues sí, la parte trasera. La narguita. La parte trasera de la cuchara. Y le vamos a hacer uno, dos y tres. Pero en ese momento acercamos la nariz para también sentirle la fragancia. Ya está. Ya está. Sí, ya se dañó. Murió. Vean, vamos a mostrarles que yo hice un daño ya. Uno, dos y tres. Inmediato procedo a sacarle toda la espumita que tiene. La paveta, lo sobrante. Bueno, no hay más o menos. Bien pueda. Ah, eso, eso se movió, es cierto. Ya me di cuenta por qué. Está bien, pongo cuidado. Eso está muy bien. Cuando se... Tiene el privilegio de romper esta otra. Bueno, venga, yo la rompo, pues. Ya sabe lo que Mónica le explicó de la cuchara. Miren la distancia en la que es todo. Eso. No, yo voy a hacer esto ahí porque es que me regañan. Eso aquí no... Yo no, qué pena. Cómo así, ninguna. Le estábamos explicando. Ahora sí. Que pasa que yo soy muy desaplicado también. No, es que hay que hacer bien los productos para que nos podamos tomar bien el café. En el café también hay una parte que se llama cuervo, que es la parte, o sea, la sensación de perturbabilidad del sabor en su boca. Digamos que entendí. Digamos. No, esta es la idea, esta es la idea. Es que se queda en la boca, cuánto tiempo se queda, cuánto tiempo se queda el sabor en la boca. Y también le puede identificar defectos. Si acá en la lengua, en esta parte, siente como manchoso, identifíquelo como si usted se comiera un mango verde o algo verde y no le queda algo como hay canchoso, algo maluco. También puede sentir eso y eso sería un defecto. Listo. Bueno, me voy a... Empiecen. Bien, pueda. Vájame, ¿no? Vájame. ¿Qué tal? ¿Qué divertivitas? Bueno, es que es un experto cacador y le sabe el fruto rojo, el chocolate, el baje, el baje, el baje. Es que cuando pasa uno todo, ya se le mezclan todos los sabores. ¿Cómo así? Bueno, espere, listo. Ya me van a hacer el examen. Bueno, podemos identificar, o yo puedo identificar, este es un poquito más dulce que estos dos. Ah, o esto es por posible. Cada uno es diferente. No, no, el mismo café, el mismo café. O sea, estos, y este se queda mucho más tiempo en la boca. Y este es un poquito más acidito que este. Pues así lo identifiqué. ¿Cuál le gustó más? A mí me gustó más este café. Este se queda un poquito más amargo en la boca y queda una sensación ahí de un amarguito. De amargo. Sí, sí sabe, sí sabe. Le voy a explicar por qué pasa eso. Este café tiene una tosión, podemos ver, el color es más claro, tiene tosión media, ¿cierto? Y el café de atrás podemos observar que la sensación está mucho más alta, ¿cierto? Este café es uno de los cafés, este es uno de los cafés que normalmente se tuestan más para esconderle los atributos que tiene él. ¿Por qué? Porque no es un café bien seleccionado, no tiene todo el proceso que estamos haciendo desde atrás, ¿cierto? Este es uno de los cafés que nosotros normalmente compramos. ¿Por qué? Porque es más suave, tiende a ser más dulce, más aromático. Sí, sí. Entonces, normalmente es el café que nos llevamos a consumir en el punto de venta, que es bien rico, bien sabroso, que usted puede ir a disfrutarlo en el café del parque. Ya como hicimos toda la parte de probar café, que le fue bien, ¿cierto? Se sacó un ocho. Ah, ocho de cien. Sí, ocho. Ocho de diez, de diez. Entonces, ya lo que vamos a proceder es a moler nuestro café para empacarlo en las bolsas, ¿cierto? Entonces, bien pueda, coja el café y me lo adiciona a la torpa. Vamos a moler este café, ya bien, ya está escogido, está ya preparado. ¿Sabes qué? Lo echamos acá. Sí. Ay, Dios mío, vamos a manos acá. Bueno, ¿le echamos todo? Sí, todo. Échenmelo ahí todo, por favor. Ya a moler, pero antes déjeme explicarle algo. Hay diferentes tipos de molienda. Acá lo vamos a moler, molienda media, que es el que normalmente vendemos. Si de pronto se necesita alguna otra molienda para alguna otra preparación, nos dicen y nosotros graduamos el molino y se lo hacemos. ¿Listo? Ah, pues depende de la preparación del café. Es la molienda. Sí. Acá vamos a utilizar molienda media. Ya lo vamos a graduar, ya está listo. Entonces, ahora sí, prenda motores. Oiga, la máquina, espero rápido. Y de una de los, se los, vea, todo lo molió. Ahora ya vamos a empacar. Sí, señor, ahora sí. Oye, yo me voy y se empaca. No, oiga, es que acá vinimos a trabajar. ¿Listo? Tome la bolsita, bien bonita, vea. Ya, ¿qué fue? Esta bolsita de café para ahí. Muy rico, a ver en el municipio de Rabantioca. Ahí está, pavón, perea pavón o Rabantioca. Esto tiene 500 gramos, pero como va a ser para mí. Mira, vamos a ver qué es esto. Este lo va a ser para mí. No, oiga, no. Lo del trabajo y no me voy a llevar una cama. Ahorita se toma el quimpico. ¿Quiticia? Claro, y entonces, es que vamos a tragar porque es que eso, eso cuesta mucho. Si me la paga de una, la lleva. No, debería regálame una después de tu este trabajo. Bueno, ahorita miramos a ver y evaluamos, y evaluamos. Vamos a sacar, corremos la caneta por acá. Y usted va a colocar la bolsa acá. Vea que es que no le toca tan duro el trabajo, ¿ya? Ah, está lento. Ahí, y va a sacarme el café y lo vas a adicionar a la bolsa. Pero yo como sé que hay 500 gramos, ¿hasta dónde? Mi amor, espérese, no se me adelante. Obviamente, por eso tenemos la gramera acá en la fe. No, no es fácil gramear aquí primero y es fecha la día. Bueno, bien, al revés usted, al revés usted. Bueno, nos fuimos. La experiencia estuvo maravillosa, magnífica. Ustedes, muchísimas gracias. Qué mujeres tan bellas. Lo atienden a uno súper bien. Entonces, todos invitados. Acá desde Camine vamos para que se vengan. Para que llamen a esos números. Venga, yo quiero vivir la experiencia. Yo quiero ir, yo quiero conocer ese lugar. Esa prueba, ¿cuánto es el pueblo? Acá. A 11 kilómetros aproximadamente. A 11 kilómetros, a 60 kilómetros por hora. De 15 a 20 minuticos. Más. Sí, 20 minutos máximo. 20 minutos máximo. Acá la vereda Pavón, la concentración. Claro que sí. ¿Algo más para agregar? ¿Qué quieran decirle a la gente? No, muchas gracias a ustedes, como les decíamos. Y ya saben, sean invitados. Que se comunican con nosotras y aquí a la orden. Para cualquier cosa. Sí, bienvenidos acá en Café el Paraíso. Si necesitan alguna cosa, algún asesoramiento, pueden ser los productores. Bienvenidos a la orden. Estamos nosotros como técnicas y sabemos todo el proceso. Entonces, por acá los esperamos. Listo. ¿Y cuál de las dos me invitaron a almorzar? ¿Cuál era? Las dos. Las dos me invitaron a almorzar. 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 Gracias.